Hola amigos, soy Taliesin, para los que no me conocéis, si no me conocéis y venís simplemente por simple curiosidad, os invito a que deis una vuelta al canal y si os gusta, pues suscribiros, dar un like y compartir. Para los que ya estáis suscritos, quiero daros las gracias porque ya somos casi casi 7.000 y como ya sabéis, habrá un directo si llegamos a los 10.000 con tirada de runas y un sorteo para dos, una tirada de runa un poco más personalizado. Bueno, hoy quería hablaros de un tema que sé que os preocupa mucho porque me lo hacéis saber por Facebook, por Instagram o simplemente en los comentarios de los vídeos, es los hechizos, cómo hacer los hechizos y sobre todo por qué no funcionan ciertos hechizos. Bueno, entonces quería daros unos trucos, unos consejos, unos tips para que entendáis cómo se tienen que hacer los hechizos y sobre todo qué hay que hacer o no hacer para que puedan funcionar y tener una mejor efectividad. Bueno, ¿cuándo empieza, digamos, el acto mágico? Pues el acto mágico empieza cuando hay un deseo. El deseo es la chispa de, digamos, de ese fuego que es la magia. El deseo, cuando deseamos una mejor vida, un mejor trabajo, una mejor situación económica o deseamos quitar malas energías, deseamos que tal persona no nos haga daño, deseamos una protección, pues ese deseo es la chispa de la magia. Es muy importante. Ahí empieza, digamos, el proceso mágico. Después, el segundo consejo que quería daros es la fe. Es muy importante tener fe en lo que vamos a hacer, lo que vamos a realizar, tener fe en esa magia, tener fe en nuestro hechizo. Si en un momento dudáis, vuestro espíritu, vuestras ganas vacilan un poco, pues lo que estamos haciendo es cargar ese hechizo de una mala energía, de esa duda. Entonces, eso es uno de los primeros puntos que hace que un hechizo pueda o no funcionar. Sobre todo, tener fe. No hay otro secreto realmente. Si no tenemos fe, no funcionará. Y la fe puede mover hasta montañas. Está demostrado históricamente, está demostrado día a día, para bien y para mal, la fe mueve montañas y es capaz de muchas cosas. Pues lo mismo pasa con los hechizos. Si perdéis en algún momento la fe de lo que estáis haciendo, ese hechizo ya tiene una barrera y puede que no funcione. Otro punto muy importante es que muchas veces la gente, en general, quiere hacer un hechizo como se hace una receta de cocina, como podemos hacer espaguetis o como podemos hacer un buen potaje y creemos que la magia, que los hechizos son iguales. Sinceramente, si fuera así de simple, nadie sufriría, nadie tendría problema en esta vida. Simplemente habría que hacer un hechizo a la vez que hacemos el bizcocho para los niños y no hubiera ningún problema. No es tan simple. Es verdad que todos somos capaces de hacer esa magia, de hacer un hechizo y de tener resultados. Pero hay que saber el cómo. ¿Vale? Sobre todo cuando empezamos, es muy importante utilizar lo que llamamos nosotros normalmente llaves. ¿Qué son las llaves? Pues son herramientas, como pueden ser piedras, velas, varita mágica, sal, inciensos. Todas esas cosas son llaves que nos permiten crear un hechizo o un ritual. ¿Por qué es importante sobre todo cuando empezamos? Pues es importante porque no dejamos de ser personas racionales y necesitamos ciertos objetos, cosas palpables para poder conectarnos con ese mundo energético. Es muy complicado, sobre todo cuando empezamos en ese mundo, pensar en esa energía que podemos lanzar, que podemos recibir, que nos puede afectar. Es muy complicado. Y entonces, inconscientemente, necesitamos esos objetos. Como os dije, sal, incienso, velas, dependiendo, hierbas, realmente es eso. Es verdad que hay brujos que son capaces de hacer esa magia, esos hechizos, sin ningún objeto. Pero claro, no todo el mundo es capaz de hacerlo y sobre todo se requiere muchos años de experiencias, muchos hechizos, muchas meteduras de pata, por decirlo de alguna manera, para conseguir eso. No se hace de un día para otro. Entonces, por eso es muy importante, yo considero, por lo menos, yo sigo utilizando esas llaves, esos objetos, como podéis ver atrás, tengo velas encendidas, tengo una escoba, tengo de todo, y es importante tener esos objetos. También digo que no hace falta comprar objetos, los más guapos, los más caros. No, al contrario, si hacéis vosotros vuestras velas, hacéis vosotros vuestros inciensos, hacéis vosotros vuestra varita mágica, un cuchillo, lo que sea, vuestra escoba, como siempre os digo, lo vais a cargar de una energía que os va a servir después para vuestros hechizos. Es muy importante. Después, cuando ya hagáis más hechizos, ya tengáis una experiencia, y entendáis cómo funciona ese mundo de energía, esa energía que trabajamos para hacer esos hechizos, pues cada vez vais a necesitar menos esas llaves, esas herramientas, esos objetos. También es importante que esos objetos se limpien. Se limpien tanto físicamente como energéticamente. Es muy importante. ¿Por qué? Porque todos los objetos que vamos a comprar fueron manipulados por otras personas, y esa propia persona indirectamente le está inculcando a ese objeto, a una simple vela, por ejemplo, su energía. Y su energía en ese momento puede ser mala, buena. Una persona que está haciendo una vela tiene problemas, pues está inculcando esos problemas a esa vela. Por ejemplo, a esa vela o cualquier objeto. Entonces, es muy importante también limpiar físicamente y energéticamente esos objetos. Simplemente pasarlo por incienso o con un paño y agua salada. Hay un vídeo en el canal que os enseña cómo limpiar vuestros objetos, que es válido. También tenemos que hacerlo para nosotros. Limpiarnos físicamente y energéticamente. ¿Por qué? Porque lo mismo que los objetos, pues venimos de un día duro de trabajo, tuvimos algún problema, la suciedad física también está pegado en nosotros y tenemos que intentar estar lo más limpio posible. Tanto físicamente como energéticamente. Porque nuestra energía la vamos a inculcar a nuestro hechizo. Entonces, si no estamos limpios energéticamente, pues lo que vamos a hacer es esa suciedad energética inculcarla a nuestro hechizo. Y no es lo que queremos, porque eso pondría una barrera a nuestro hechizo y a su efectividad. También es muy importante limpiar la zona de trabajo. También que esté limpia. De la misma manera, con una escoba. No digo que sea un acto mágico ceremonial como se puede hacer en Wicca, que si usamos agua, sal, incienso, fuego, simplemente con limpiar vuestra zona de trabajo donde vais a realizar ese hechizo, con pasar un poco de incienso, también hacer un círculo de sal, simplemente es válido también. ¿Vale? Porque no todo el mundo practica esa magia ceremonial. Entonces, esos son unos puntos muy importantes que hay que tener. También hay un punto que la gente desconoce o pasa completamente por encima y realmente es el verdadero poder, es la visualización. Si habéis oído hablar de la visualización y sabéis lo que es, perfecto. Para lo que no sabéis, os explico un poco. No hay que confundir visualización con imaginación. La imaginación, por ejemplo, voy a imaginar una vela. Veo una vela en mi mente y la estoy imaginando. La visualización es, imagino esa vela, su color, su olor, su tacto, veo la llama, sé, la siento en mí. Esa es la diferencia entre la visualización. Y para nuestros hechizos necesitaremos esa visualización. Es un proceso que muchas veces cuesta. Son los primeros pasos que habría que estudiar y trabajar antes de realizar cualquier hechizo. Saber dominar lo que es la visualización. ¿Por qué? Porque en nuestros hechizos vamos a visualizar el efecto que queremos con ese hechizo. Si no somos capaces de dominar esa visualización, es muy complicado que funcione un hechizo. Ya veréis en internet y si no, ya lo hablaré de manera más profunda en otro vídeo, ejercicios para trabajar esa visualización. Yo aconsejo a todos los que se meten en ese camino de la brujería o simplemente quieren intentarlo. Si no son capaces de trabajar esa visualización y dominarla, va a ser muy complicado. ¿Vale? Yo tengo la suerte que es un don la visualización, la practico bastante bien pero aún así la trabajo. Y ya hablaremos de manera más profunda pero si no, buscar en internet ejercicios sobre la visualización y sobre todo lo que es la visualización. ¿Vale? Otra cosa muy importante cuando realizamos un hechizo es sellar el hechizo. Es decir, decir que hemos acabado ese hechizo porque si no acabamos ese hechizo no lo sellamos esa energía queda un poco en el aire por decirlo de alguna manera y no sabe que has acabado tu hechizo y entonces mandas esa energía donde la quieres mandar. Entonces hay varias maneras de sellar ese hechizo. O con sonido simplemente en la wicca se utiliza a veces una campana ¿no? Kling, kling, kling tres golpes de campana si no tenemos campana podemos hacer palmadas tres veces una palmada y sellamos ese hechizo o simplemente con la voz la famosa frase de así sea y entonces con esa frase seamos el hechizo y ese hechizo digamos esa energía va hacia su destino. También hay un punto muy importante que tenía que haberlo dicho antes pero bueno nunca es tarde si la dicha es buena es importante tener claro lo que queremos hacer tener claro de para qué sirve ese hechizo quiere decir no podemos dudar en el sentido quiero un aumento de sueldo pero si fastidio a otro pues quizás no lo quiero y cosas así no podemos dudar tenemos que tener nuestras ideas claras quiero ese resultado cuando voy a realizar el hechizo es muy importante tener las ideas claras si dudáis de realmente lo que queréis no lo hagáis porque ya estáis poniendo barrera una barrera para que funcione el hechizo muy importante hay otra cosa también que quería deciros cuando habéis seado el hechizo que habéis acabado muy importante no hablar de ello a nadie ni a vuestro mejor amigo ni a vuestros padres ni a vuestra pareja a nadie porque hay una cosa que me enseñó la vida nadie nadie va a querer que estés mejor que él vale es naturaleza no es nada bueno ni nada malo es la naturaleza humana menos nuestros padres que nos quieren con locura o debería de ser así normalmente la gente inconscientemente no quiere que tú estés mejor que él entonces es muy importante callarse no decir nada cuando hemos realizado un hechizo cuando hemos tenido los resultados pues sí se puede hablar de ello pero mientras no ¿por qué? porque esa persona a quien le cuentes pues aunque no te quiera daño es lo que decía no quiere realmente que estés mejor que él entonces él mismo está poniendo traba a ese hechizo con su propia energía indirectamente quizás no es ni consciente entonces es muy importante callar no decir nada ¿vale? ni lo compartas en redes sociales ni lo compartes con tus amigos ni con nadie eso es entre tú y la deidad que estés trabajando pues sí otro punto importante por ejemplo veo muchas veces la gente hacer hechizos pero de continuo pensando que es mejor hacer dos tres cuatro cinco hechizos para un mismo fin que uno solo pues para mí es un error tremendo yo lo llamo efecto boomerang quiere decir si quiero hacer un hechizo para tener prosperidad hago un hechizo hoy para tener prosperidad lo hago todo bien los objetos limpieza sello el el hechizo doy las gracias no lo cuento a nadie y entonces esa energía va hacia su camino hacia el destino que deseamos pero claro pasa un día y digo voy a hacer otro hechizo diferente para el mismo propósito pues realmente lo que estás haciendo es el primer hechizo que mandaste el primer hechizo que trabajaste esa energía la estás atrayendo otra vez hacia ti antes de llegar a donde tenía que llegar la estás atrayendo otra vez hace ese efecto boomerang ¿no? entonces vuelves a hacer un hechizo y vuelves a lanzar y después de tres o cuatro días dices bueno todavía no vi los resultados porque eso es un problema que tenemos todos somos impacientes queremos ver resultados ya y eso es muy complicado voy a hacer otro hechizo para la prosperidad que vi un hechizo en un libro o en internet y lo voy a hacer pues otra vez lo que estamos haciendo es volver a atraer esa energía y entonces hace ese efecto boomerang y nunca llegarán los resultados ahí empezáis a perder la fe y más todavía pues más trabas más barrera para que funcionen vuestros hechizos os aconsejo no hacer hechizos a lo loco os aconsejo que no perdáis la fe en cuestión de tiempo yo mi consejo es hacer un hechizo para conseguir una cosa que sea protección que sea prosperidad que sea amor que sea lo que os dé la gana y como digo dejar un tiempo que lleguen los resultados a veces los resultados no llegan como pensamos ¿vale? pero el universo es sabio y si os da una cosa de una manera que no queríais pues quizás es la buena manera tenéis que pensar en eso ¿vale? es es el la historia que una vez conté que una persona pidió el amor de su vida y recibió un perro ¿vale? y ese perro es el amor de su vida porque ese perro pues le da todo el cariño que necesita claro ella quería una persona una pareja y no fue una pareja fue un animal pero bueno por algo sería también ¿no? entonces bueno esos son digamos unos errores que mucha gente comete es lo que decía perder la fe hablarlo todo decir lo que hicimos no usar las herramientas las llaves necesarias para hacer esos rituales no hacer no hacer esa limpieza muy importante tener en cuenta lo que realmente deseamos tener cuidado también a lo que deseamos siempre digo tener cuidado a lo que deseáis porque a veces los deseos se realizan ¿vale? y a veces nos damos cuenta que hemos cometido un error entonces no hagáis hechizos a lo loco ¿vale? y bueno espero que os haya gustado esos pequeños consejos si tenéis alguna duda dejar como siempre vuestros comentarios compartir el vídeo a ver si conseguimos hacer 10.000 y os espero entonces en el directo con la tirada de runa durante una hora ¿vale? me encantaría compartir el vídeo y sobre todo como os digo siempre feliz partida y bendiciones con la tirada de runa